¡Gracias! La selección chilena fue recibida por miles de personas en su llegada a Santiago tras su participación en el Mundial, donde fue eliminada por Brasil por cuarta vez en su historia. La delegación chilena, encabezada por su presidente Sergio Hadue, el cuerpo técnico y los jugadores, fue recibida por la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda. Chile siente un enorme orgullo por esta selección, son un ejemplo de fuerza, nos entregaron momentos de gran alegría. Como hinchas vamos a seguir siempre apoyando a La Roja y gracias por lo que hicieron, dijo la presidenta a los jugadores en la Casa de Gobierno. La selección chilena aterrizó en el aeropuerto Padawuela a las 16.30 horas y se dirigió en bus a La Moneda. Durante todo el trayecto recibió el saludo de los miles de hinchas que se acercaron a las calles por donde se dirigió la caravana nacional. ¡Feliz Puebla de Chico! 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 ¡Feliz Puebla de Chico!